bienvenidos lectores y lectoras que no se resignan a la guerra la comisión de la verdad en alianza con el 603 de la gran vía les invita a escuchar la lectura en voz alta de la novela río muerto de ricardo silva romero esta es una ceremonia de duelo colectivo que busca honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano leiner palacios comisionado de la verdad lee el capítulo 2 de río muerto sintió adentro las mariposas negras de la madrugada vio a sus tres huérfanos subiendo su cadáver en la parte de atrás del camión como perdiéndose los tres en la fatalidad que les tocó a ellos en su suerte en la rifa hipólita miró con odio ensangretado a los únicos vecinos que tenían haciéndose los dormidos y diciéndose para que se mete el mudo salomón donde no le toca allá en la casucha de enfrente el par de mal mal nacidos pero pudo tragárselo los gritos que tenían atragantados porque sus hijos le rogaron que no agravara el vía cruce vamos la mamá súbanse al carro más el hijo mayor que había aprendido a manejar el furgón hacía unas semanas uno no sabe escribió papá su papá en la libreta sin tener ni idea insistió en que se subieran los tres en la cabina pero hipólita que apretaba los dientes y los puños insistió en irse allá atrás con el cuerpo de su marido hipólita se sentó sin aire en el remolque sobre una llanta de repuesto junto a su cadáver no notó las figuras de sangre las sombras de sangre en las uñas de las manos y en los bordes de su falda de flores no notó la tembladera ni las curvas violentas ni los frenazos del furgón que su hijo mayor a duras penas conducía se puso a maldecirlo a él al cuerpo que fue él por dejarla sola en belén del chamí por romper el pacto que había hecho de morirse juntos cuando los niños fueran viejos por irsele de buenas a primeras sin ni siquiera haberle dado la oportunidad de pensar si ella quería irse con él por él detrás de él y ahora de qué vamos a vivir y quién me va a llevar al trabajo y dígame qué voy a hacer yo con mis dos hijos si yo sola no puedo hipólita trabajaba en el mercado a la vuelta de la esquina de la inspección de policía era la cajera desde hacía tres años porque no se le escapaba ni un solo peso ni un solo detalle don cristóbal murcia el dueño le tenía el mismo respeto que les tenía a los hombres doña miriam de murcia la mujer del dueño le tenía el mismo cariño que le tenía a los hombres cuando se iba para el parque a la hora del almuerzo se ganaba el saludo de todos los tenderos de paso y los feligreses confundidos y los lancheros del río y los pacientes del centro de salud no sólo su marido que hace que hacía trasteados por todo el municipio de monteverde sino también ella que prestaba y fiaba y regalaba y animaba a los clientes se había estado ganando el cielo obra ahora obra por obra de los 3.931 habitantes del corregimiento de belén del chamí que chamí es cordillera en la lengua en vera más o menos la mitad sobrevivía a duras penas pero dígame usted que se puede esperar de un lugar que no está en el mapa cada tanto el gobierno de turno les promete comenzar a ayudarles por fin dándoles un sitio en el plano del país juran por dios que les traerán una escuela o un acueducto cualquier cosa de allá pero lo cierto es que nunca jamás va a pasar nada más que esto sólo esto es un poco mejor que el infierno porque lo que mal comienza mal termina los abuelos de salomón y los abuelos de hipólita y los abuelos de 100 más descubrieron a finales de los 40 este lugar un triángulo verde entre el verde que va desde el chocó hasta antioquia escapándose como tantos liberales tolimenses y opitas a las brutales torturas lideradas por la iglesia católica pero la paz imaginaria de los desterrados y los fugitivos y los desertores les duró veintipico de años no más de los 40 a los 80 Belén de Chamí que así le pusieron para hacerse pasar por chocuano por emberas fue llenándose de perseguidos y hostigados y hostigados de algunos negros y de muchos blancos cansados de la vigilancia de los inquisidores y sin embargo ese revoltijo de destacados consiguió sobrevivir sin mayores arrebatos de la violencia por obra y gracia eso me dijeron de la iglesia pentecostalista del espíritu santo y fueron los pastores de la iglesia católica quienes le metieron en la cabeza a los velemitas hartos de curas pájaros la idea de que en ese delta verde no importaba el partido ni importaba la raza ni importaba el origen sino solamente el espíritu pero fueron los guerrilleros que se tomaron el poblado en 1975 los enajenados que les disciplinaron los cuerpos era mejor que los hombres sólo tuvieran una esposa y llevaran el pelo corto y llevaran y llegaran a la casa antes de las 10 era mejor que las mujeres sólo trabajaran en caso de emergencia y usaran falda hasta la rodilla y estuvieran en sus hogares por todo por tarde a las a las 5 y era lo principal que los hombres fueran los hombres de verdad y las mujeres fueran mujeres de verdad y que se levantaran temprano a vender plátano y planta de aceite y níquel y que fueran librando de la lombriz de la lombriz de la lombriz de infierno obra por obra podían seguir yendo a las ceremonias de los fines de semana es más es más debían ir y luego se iba al río al río chamí al río muerto vino el imperio implacable e inclemente de la guerrilla sí y entonces no hubo alcaldes ni concejales ni agentes de la ley ni agentes de la ley ni enviados del gobierno sólo camaradas y pastores en la lucha y los padres de salomón y los padres de hipólita envejecieron allí y salomón se casó con hipólita allí y en esa tierra pobre y empobrecida tuvieron los dos hijos que tuvieron y se dieron una rutina sin bajezas y sin sobresaltos aparte del lío con los vecinos malucos hasta el bloque fénix del desmemoriado comandante triple x le dio por empezar hasta que el bloque hasta que al bloque fénix del desmemoriado comandante triple x le dio por empezar la reconquista del territorio de la patria en la cabecera del corregimiento pusieron una valla que decía no hay imposible sino falta de huevos y volvió la guerra pretendían despejar los pedacitos y los túneles de la droga según se dice en los reportes de los historiadores y aspiraban a pasar por ahí siempre que les viniera en gana pero ellos repetían hasta creérselo que estaban devolviéndole la independencia a esta bella nación pronto el bloque se quedó con todo un año antes de su ajusticiamiento mataron al mudo Salomón ocurrió en las orillas de aquel manso y claro río Chamí que entonces les dio por llamar el río muerto aquella masacre de los compinches o aquella matanza de las manos en las que fueron torturados y acribillados los negros y los blancos más fuertes del poblado y a sus mujeres y a sus niños les cortaron las manos izquierda y las lanzaron a la corriente por seguirle sirviendo a los guerrilleros de reguardo de escondite luego en la plaza del pan que es la plaza central pero le decían así porque en ella solo hay tres panaderías y el enorme templo pentecostal y los cinco abarcos que no fueron talados se entregó la ya famosa circular 00001 que no admitía duda Bloque Fénix Grupo de Limpieza Social Informa A partir de hoy 20 de enero de 1991 y en los próximos 365 días levantamos el toque de queda comunista a bares, discotecas, billares, prostíbulos y dejamos en libertad a mujeres y hombres para moverse por donde quieran por donde requieran y a prostitutas y homosexuales para laborar pero al igual no respondemos a ninguna hora de la mañana ni mucho menos de la noche por personas que se encuentren colaborando todavía con la guerrilla con guerrilleros apatricidas comuníquese y cúmplase Hipólita Hipólita si le dijo que se largaran de Belén porque a Belén no le debían nada que dejara la pendejada que no se les envalentonara a estos matones que van escortando en pedacito al que se les plante y él más terco que heroico más trabajador que terco sin embargo siguió haciéndole los trasteos a todos porque porque qué más iba a poner a hacer si ese era su único trabajo y estos pistoleros le advirtieron dos veces que la tercera era la última e incluso el capitán Sarria el agente de policía que le tenía ganas a su mujer le dijo ojo pero como él iba a decirle que no a su compadre Eliezer Chaparro Eliezer quería dejar Belén de Belén hacía rato porque él sí que les había guardado la espalda a los guerrilleros y era cuestión de tiempo que lo delataran los traidores y los rencorosos que no faltaban aunque ni siquiera para los maltratados es fácil irse de su tierra de su casa y aunque Salomón le ofreció mil veces sacarlo de allí en el furgón sólo hasta el mil y una le dijo que sí se despidió de Hipólita en las escaleras del templo ella le dijo hay que comprarle zapato a los niños porque la escuela va a quedarles más lejos y él sacudió la cabeza para decirle que sí y ella le contestó nos vemos más tarde y eso fue todo 12 13 14 horas después estaba ella echándole la culpa a su cadáver que no era más que un pobre que un que una pobre carcasa ensangretada por haberse hecho matar como cualquier conocido de cualquier conocido como cualquier extraño traicionero le gritaba porque el otro día habían quedado en irse juntos faltó su cadáver su cadáver cada vez más frío y cada vez más tieso temblaba porque el furgón temblaba con cada hendidura del camino tenía la mandíbula agarrotada y los ojos abiertos como aterrados por la mala noticia tenía un tiro en la frente un tiro en el pecho y un tiro en el hombro uno por cada huérfano y uno por la viuda la sangre le escapaba y se encostraba sobre los costales y los cartones del remolque pero pero ya ni eso ni siquiera eder era señal de haber vivido era el infierno que predijo el pastor hasta el agotamiento que morir fuera sentir esa vergüenza por siempre y para siempre verla maldiciendo su cadáver y su recuerdo de aquí a que ella muriera y que no y no perder y no poder echar atrás vida hijueputa hipólita que solía sufrir por muchos por mucho menos se tapaba la cara con las manos murientas y se escorba encorvaba sentada en el piso de la lata porque apenas podía respirar y no se le ocurría como más recobrar el aliento señor llévame a mí también que yo no puedo sola nada más pasaba aparte de ese daño de ese revés para siempre y le daba igual que el camión cojeara y diera pasos en falso por la orilla del camino que les gritaban que les gritaran salomón desde las puertas de los cultivos de arroz y de los de las plantaciones de cacao y de los entablos que se quedaran atrás los misterios y las bestias las las bestias de las veredas que aullaran los perros mutilados a los que nadie les sabía los nombres y ella no se acordaba ni siquiera de quien estaba conduciendo y era un viacrucis sin testigos y sin piedades salomón podía ver a sus dos hijos en la cabina haciendo lo posible por llegar a Belén sin volcarse y repitiéndose lo que acababa de pasar y jurándose el uno al otro que no se quedaría en paz pero él ya no podía prometerles nada apenas podía temer por el desmadre que vendría gracias por escucharnos los demás capítulos de la lectura los encuentran en todas las plataformas digitales de podcast les invitamos a seguirnos en redes sociales encuentrennos como arroba comisión verdad c y arroba 603 de la gran vía de la gran vía